Apenas asumimos el reglamento que hicimos de la ciudad, es que estábamos muy atrasados con respecto a otras ciudades que han avanzado en el tiempo con lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Apuntamos a eso, son procesos largos, de las cuestiones que no hemos propuesto, por mencionar alguna, la escombrera municipal, las islas verdes de recepción de residuos electrónicos, los puntos verdes para la separación en origen de las casas y trabajo con los recuperadores urbanos, en lo que es papel, plástico, aluminio y botellas de vidrio. Y lo que también significaba para nosotros el hecho de tener una planta de separación a gran escala, como la tiene Maipú, como la tiene Rosario y algunas otras cuestiones más que no hemos planteado que le faltaban a la ciudad. Hoy ya tenemos, podemos anunciar que en breve está arrancando la obra, si no es la semana que viene, la otra, de la escombrera municipal, tal cual hemos logrado la habilitación de la provincia, que es el órgano de aplicación. Una serie de obras que nos va a permitir tener una escombrera modelo para la región de trabajo, de todo lo que es la gestión del escombro, pero también lo que es la gestión social con los carreros que trabajan con el escombro. También de acá a dos meses vamos a tener las primeras islas verdes de recepción de electrónico, que ya está contemplada en el presupuesto del año pasado, y que si todo sale bien, con curso público mediante, vamos a tener una gestión de los residuos electrónicos. Con todo esto, evitamos de que se haga más un tonelaje al vertero controlado, como una gestión ambiental, pero también lo que es la limpieza de los microbasurales, porque no van a llegar a los microbasurales, que es lo que también nos está preocupando. Bueno, distintas cuestiones que cuando nos pusimos a armar el Código de Higiene Urbana, con todas las organizaciones que participaron, justamente tiene que ver con mirar a Río Cuarto a largo plazo. Son procesos largos, involucra cuestiones culturales, involucra muchísimas cosas más allá de la higiene urbana.